No sabría decirles, como les digo, en principio tendríamos que ser notificados formalmente del fallo que se acaba de dar. ¿Hay alguna estrategia, licenciada, que se pueda hacer ya con esta resolución? No les podría yo decir eso, les acabo de insistir y pido respeto en ese sentido, que el único facultado ahorita para hacer alguna manifestación al respecto es nuestro secretario del ayuntamiento. Licenciada, ¿fueron omisiones las que se hicieron? No podría decirles, señorita. Permiso.